Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons en la aventura El Maestro que es la última aventura de la campaña de El Ascenso de los Muertos y estamos haciendo el combate contra unos esqueletos que nos hemos encontrado en esta sala que se llama El Santuario vamos a continuar con un nuevo turno y vamos a empezar lanzando el dado de amenaza un 5, con lo cual no nos sube la amenaza y vamos a proceder a sacar los tokens de iniciativa queda solo un token de esqueleto, así que vamos a atacar primero con el enano ya que ha salido la iniciativa y va a hacer su ataque, como hizo un ataque poderoso el último turno pues no tiene resistencia a golpe, con lo cual vamos con 68 un 8, impactamos y con un poco de suerte lo tumbamos un dado de 10 más 3 9, si, listo ya el esqueleto, pues obviamente con 9 de daño va afuera excelente vamos a colocarlo por aquí ahora, como hemos ganado un combate sube en uno la amenaza y aplicamos quitamos los tokens de posición defensiva y aplicamos la lectura del santuario y nos dice que hay un silencio tranquilizador en esta habitación y se agradece está tenuemente iluminada y en el medio hay una gran fuente las antorchas se reflejan en el agua haciendo que la luz vaya por el techo y paredes ya lo leímos antes se puede beber agua de la fuente además puede ser registrada el nivel de amenaza bajando pues vamos a bajar el nivel de amenaza en 2 creo que no lo hice así que lo voy a hacer y por supuesto el monstruo errante al final del combate vamos a tirar va a moverse aquí a la puerta y se para en la puerta ahora después del final del turno seguirá moviendo muy bien pues vamos a avanzar un poco vamos a dejar camino con el bárbaro y se va a colocar el bárbaro aquí y creo que va a beber de la fuente a ver si se refresca la fuente vamos a tirar un dado y veamos la fuente si no no la tenemos que ahí va un 6 vamos a ver la fuente si has elegido beber de la fuente de 3 a 8 no sucede nada pues nada bebemos y ya está y no sucede nada de acuerdo la maga está curada así que no va a hacer nada se va a ir 1 2 3 y 4 la mediana va a ir a registrar la fuente 1 y 2 a ver que es lo que es la fuente vamos a tirar un 5 con un 5 registramos la fuente y dice que hay un dado de 20 monedas en el fondo de la fuente bueno pues pillamos monedas vamos a tirar el dado de 20 y por supuesto no nos olvidamos de registrar los esqueletos que eso lo vamos a hacer el turno siguiente 9 monedas pues 9 monedas no las apuntamos por ahí vamos a ponerla aquí vamos a apuntarla aquí más 9 oro oro cuesta un poquito escribir muy bien el enano lo vamos a encarar para acá vale y la mala la vamos a dejar así por ahora vamos a terminar el turno así y vamos a tirar por el monstruo sante a ver si abre la puerta o no la abre un 1 pues ahí se queda quietecito y para muy bien vamos a quitar estas cartas de aquí esqueleto ya tenemos un poquito más de espacio y nuevo turno tiramos por amenaza un 4 nos sube la amenaza vamos a registrar en este turno pues los 4 esqueletos y bueno nos tenemos que apuntar la experiencia que tampoco me la me la había apuntado los 4 esqueletos hay que tirar en la R1 y por cierto también dan partes que podemos vender los esqueletos dan tabla de tesoro 1 y dan parte de harina de hueso bueno para apuntaremos la harina de hueso y tiramos 4 lados a ver si pillamos unas benditas o algo así interesante vale nada y nada el 8 y el 9 nada y 2 20 y 20 40 monedas de oro pues importante 40 monedas de oro para la saca y cada esqueleto nos daba 80 puntos 8 por 4 32 320 puntos de experiencia y 40 monedas a repartir las monedas voy a apuntar todo y continuamos muy bien hemos apuntado todo la experiencia del oro y vamos a tirar el dado de 6 para el monstruo errante a ver si ha avanzado o no otro 1 pues ahí se queda bien lleva 2 turnos ahí pues me parece estupendo ahora lo que vamos a hacer es registrar esta habitación va a registrar la falla la mediana con la ayuda de todos los héroes así que tiene su tirada de percepción que es un 70 70 más 10 de de la maga que le ayuda y de y más 5 y más 5 90 al tope un 86 vale encuentra algo veamos vamos a tirar en la sala vamos a ver aquí está vamos a hacer la tiradita y sacamos un 5 un 5 una puerta secreta conduce a la cámara del tesoro por la habitación R10 yacente a la loseta actual y una puerta entre ellas vuelve a tirar si R10 ya está en juego si ya está en juego oh cuando abandone la cámara la puerta se cierre y se retira la loseta pero ya tenemos en juego la cámara del tesoro con lo cual una lástima que pena bueno con lo bonito que hubiera sido un 87 nada pues menos más porque habríamos activado un poquito más bueno que bonito hubiera sido bueno hemos gastado el turno entero en hacer la búsqueda en esta habitación y vamos a tirar al lado de 6 por el monstruo antes un 2 ahora ya si abre esta puerta y el turno siguiente pues si se moverá vamos a colocar todo el colisional muy bien en el siguiente turno yo creo que lo que vamos a hacer es un descanso porque ya toca la maga solo tiene 14 de de maná y yo creo que llevamos por lo menos la mitad de la mazmorra hecha un descanso ahora creo que es correcto aunque de vida no estamos mal del todo pero el enano ha gastado uno de energía el bárbaro no el enano perdón aquí está el enano ha gastado uno de energía y bueno el enano está bien de vida la ladrona también está bien de vida tiene 13 si están todos bien de vida menos el bárbaro que está un poco tocado vamos a hacer un descanso sobre todo para la maga para que recupere el mana y antes de antes de hacer el descanso no sé si hace un turno más y recuperar pero bueno no voy a hacer descanso ya del tirón vamos a a seguir los pasos tengo eh tengo una flauta vale que hace que que la maga la toque en los descansos y si pasa una tirada de sabiduría reduce en un dado de 3 la la amenaza vale y vamos a utilizarla la flauta vamos a tocarla con la maga y vamos a hacer la tirada de sabiduría sabiduría tiene 65 65 un 27 con lo cual reducimos entre el nivel bueno solo teníamos uno así que vamos a bajar vale el enano va a usar un saco de dormir con lo cual va a poder recuperar toda la energía la que gastó vamos a recolocar los héroes eh a nuestro gusto pues el enano y el bárbaro en primera línea ahora para cuando venga el monstruo rante y la ladrona y la mala aquí muy bien vamos a seguir los pasos trancar la puerta no tenemos ni conjuro ni 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 nada que podamos usar para trancar la puerta consumimos una ración de comida reorganizamos el equipo bueno eso ya lo tenemos hecho movemos a los monstruos rante tres veces pues eso hay que hacerlo eh uno dos tres cuatro una vez uno dos veces y se para en la puerta y tiramos un dado de seis para la tercera vez y abre la puerta ¿vale? el monstruo rante esta puerta pues ya está abierta ya puede entrar el monstruo rante ya hemos movido los monstruos rantes eh tres veces incrementamos la moral del grupo en dos pero la tenemos al máximo a trece ¿vale? bien eh aumentamos un dado de seis la vitalidad a cada jugador bueno a cada héroe y puede variar por equipo talentos etcétera ¿vale? eh la ladrona si mal no recuerdo tenía cocinillas que le dan las raciones le dan más dos puntos de vitalidad eh y vamos a eh usarlo eso es una cocinilla así que la tirada de vitalidad nos va a dar más dos puntos y el único que tiene que tirar vitalidad eh el enano digo el bárbaro a ver cuántas recuperas dos y dos cuatro bueno pues seis nos quedamos en veinte el tope es veintiuno el bárbaro así que estamos bien la maga pues recupera todo su mana que son noventa y cinco de mana ahora estoy girándolo aquí está noventa y cinco de mana muy útil la ruedecilla esa si podéis eh recogeros algo así porque los toques son un coñazo la rueda va muy bien eh listo eh nos quitamos una ración que me la voy a borrar de de aquí tiene tres raciones pues va a tener una menos dos raciones hay unos toques de ración que he visto ahí que está muy bien que igual los cojo para la próxima la próxima aventura o para para la próxima sesión eh y por último eh mezcladas porciones que no tenemos alquimistas eh tiramos un dado de cien para saber y ser emboscada más cinco o sea hay cinco más el nivel de amenaza el primer descanso pues tenemos que tirar por un dado de cien para ver si hay una emboscada y vamos a cinco más el nivel de amenaza que es ahora mismo seis que es el mínimo posible vamos a once cositas sacamos un once o menos o habría una emboscada ahí vamos habrá emboscada no un 66 no hay emboscada ya contamos con que hemos hecho un descanso muy bien lo que sí tengo que apuntar son cuatro partes de huesos de esqueleto que las voy a apuntar ahora mismo muy bien pues vamos a empezar un turno y creo en mi opinión que debemos debemos ir a por el monstruo errante porque nos va a coger el toro aquí de todas maneras voy a actuar con con la con la ladrona con la mediana con Kira y vamos a ver qué habitación nos va a esperar aquí uno dos bueno antes de nada voy a tirar por amenaza porque puede ser que la amenaza suba un 7 nada no sube la amenaza y ahora va a moverse la maga uno dos la ladrona uno dos tres y el siguiente turno pues os vamos a dejar que llegue sí sí yo creo que es lo mejor y el enano y el ladrón no van a hacer nada le voy a poner el token de buscado aquí que si no luego me despisto listo le he puesto un token de buscado aquí en la habitación no voy a hacer nada más con lo cual el monstruo errante mueve cuatro bueno tiro el dado se va a comer una rampa buenísima cinco y nueve cuatro lo que sea se va a llevar un dado de doce de daño que se lo vamos a apuntar y cuando se cuando se cuando salga el monstruo pues se lo aplicamos sea el monstruo que sea a un monstruo o al azar o si sale un grupo un ocho pues ocho de daño así tiernos tiernos que se lo lleva el monstruo pues ya viene con sus ocho de daño lo vamos a dejar aquí como recordatorio ese hecho y uno dos tres cuatro el monstruo está ahí nosotros vamos a abrir la puerta porque ahora ya si es interesante y la mediana antes de nada va a utilizar el espejo y va a ver que habitación nos va a venir aquí con sus dos acciones un pasillo sin reglas especiales el grupo entra por un pasillo largo con una puerta al otro lado vale correcto y vamos a tirar por si hay algún tipo de encuentro en ese pasillo vamos a tirar al 30% un 27 si pues hay encuentro en ese pasillo vamos a ver que es lo que encontramos tiramos un dado de 20 y le sumamos 20 11 más 20 31 vamos a ver que encuentro hay un dado de 4 más 1 tumularios con espaldas largas maldita y 3 de armadura agüita agüita tumularios poca broma pues vamos a ver voy a preparar los tumularios y vamos a ver cuántos tumularios vienen es un pasillo van a estar finitas pero vamos vamos a tirar bajo de 4 a ver cuántos tumularios vienen espero que no sean 4 o 5 espero que sean poquitos 2 más 1 3 bueno 3 tumularios podría haber sido un poquito menos pero bueno 3 tumularios y nada pues vamos a preparar este encuentro de los tumularios para luego lo más pendiente que vamos a estar es aquí al monstruo sante así que vamos a ver primero vamos a voy a pausar un momentito vale ya me he organizado había una pequeña ráfaga de viento que me ha movido todo pero ya he organizado todo el bárbaro mismo va a abrir la puerta con lo cual vamos a generar el encuentro del monstruo errante y sacamos un 6 más 20 26 también viene también viene tierno un enredador un enredador pues con sus 8 puntos de vida hecho vale pues nada voy a colocar lo primero este encuentro y vamos a hacer este combate muy bien hemos colocado el enredador vamos a colocar también 5 de héroe y 1 de 1 de del enredador tenemos en la hoja de comportamiento de bestias tenemos que mirar las reglas especiales que son enormes y enredar enredar vamos a mirar que regla especial tiene enredar dice que miramos en la página 9 vamos a ver enredar aquí lo tenemos es un ataque especial donde una criatura intenta capturar a un héroe el ataque puede ser bloqueado y esquivado si tiene éxito el héroe habrá sido atrapado y no puede hacer nada excepto intentar liberarse al final del primer turno de ser atrapado sufre un punto de daño al final 2 porque la guerra se hace más intenso al final el tercer 3 y así sucesivamente vale liberarse requiere un punto de acción y tener que ganar una tirada de fuerza cada turno después del primero se modifica con un menos 10 vale 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 cualquier héroe adyacente al atrapado puede intentar rescatarlo cuesta 2 puntos de acción con fuerza más 10 ya que puede usar sus armas como recurso si la criatura muere el efecto de enredar se cancela la criatura no puede girarse si ha atrapado un héroe pero puede atacar con normalidad puede atrapar a un segundo objetivo pero si lo hace no podrá luchar vale correcto muy bien y es enorme es enorme con lo cual es más fácil que le demos a distancia y la tirada de daño se hace dos veces y se coge la más alta así que tiene alcance con lo cual permite atacar a dos casillas y añade una ficha de iniciativa extra correcto vale hay que añadir una fichita más a la bolsa lista añadida vale cuando hace un ataque poderoso gana la penetración del madurado correcto vale de acuerdo muy bien pues ya tenemos la regla del enredador y lo primero que hacemos es tirar por amenaza un 3 no nos sube la amenaza y vamos a sacar toque vale pues va a ir un héroe pues va a ir el enano que va a moverse aquí esta puerta la vamos a quitar de aquí y se va a colocar en posición defensiva posición defensiva le ponemos su token que no funciona bien correcto ¿quién va ahora? vale pues el héroe pues el bárbaro va a atacar 1-2 con alcance aquí al al enredador vamos a hacer un par de ataques con el bárbaro el enredador no tiene resistencia a golpes correcto pues nada vamos a ver 99 no pifiamos de milagro pero fallamos y vamos a hacer el siguiente ataque con el bárbaro un 6 el 6 el 6 está calentito podría ser un crítico muy bien pues impactamos y hacemos un d12 perdón un d12 más más 2 de daño 8 y 2 10 10 con penetración de armadura 1 y tenemos que quitarle unos 9 de daño en total o sea que va a 17 ya 17 si tiene 30 es una bestia y puede estar herida con lo cual le ponemos el token de que está herida eso nos va a ayudar bastante porque no va a poder hacer ataques poderosos ni lo que yo no sé si puede usar su habilidad especial su habilidad o talento creo que no que solo puede utilizar el ataque poderoso perdón el ataque normal ya que está herida no puede usar ni ataques poderosos ni habilidad talento creo esto tendría que preguntarlo si está herido puedes usar una criatura o un enemigo puede utilizar un talento o habilidad normal no dice creo que no dice nada bueno pues a ver que tenemos aquí que salgamos vale pues va a actuar el el enredador pues como tiene la adyacente más cercana es el enano pues va a pegarle al enano eh un ataque normal ya que solo solamente tiene una acción pues va de 55 un 25 impacta el enano va a intentar bloquear el ataque con el escudo y como estamos en defensiva tenemos un más 15 78 más 5 83 para esquivar para parar el ataque un 64 paramos el ataque con el escudo vamos a ver cuánto daño nos hace al escudo en la entrada 5 de daño con lo cual lo absorbe completamente el escudo que tenemos el heraldo y no nos hace daño el enredador correctísimo muy bien eh creo que es que no voy a hacer nada ni con la maga ni la maga podría moverse 1, 2, 3, 4 y luego 1 a ver sería 1, 2, 3, 4 y 1 y se quedaría aquí bueno por si hay que rematar venga 1, 2, 3, 4 y 1 se quedaría aquí vale la mediana se la va a jugar un poco ahí ahí va intentada con la maga bueno pues si da un toquecito de remate nunca va mal nuevo turno lo primero vamos a hacer una tirada de amenazas un 9 como estamos en combate tiramos un 2 de 10 un 1 con un 1 vamos a ver una perturbación en el vacío hay un cambio repentino en el vacío que deja todos los magos en estado 8 los magos no pueden hacer nada durante el próximo turno ni parar ni esquivar vale pues el mago está bien y bajamos el nivel de amenazado aunque claro yo no he tirado el dado de 20 que he sido muy rápido voy a ver si esto es correcto o sube la amenaza un 2 sí correcto es todo bien lo que pasa que he cambiado de orden tenía que haber tirado primero el dado bueno pues el mago no puede hacer nada pues está ahí rayado no fina muy bien pues nada nuevo turno vamos a meter la ficha y vamos a sacar bien pues el enano va a hacer su movimiento clásico pegar y luego a la defensiva un 6 el 6 está calentísimo no sé cómo sale el 6 tantas veces pero me parece bien vamos pero podría ser un 5 y vamos a tirar un dado de 10 más 3 excelente un 13 13 de daño 13 con penetración de armadura 1 o sea se queda en armadura 1 pues le hace 13 12 de daño 12 de daño que lo deja en 29 17 29 correctísimo lo deja tibio aquí está vamos a ponerle esto y le vamos a poner un dado de 10 de daño le queda un punto de vida para morir al enredador este muy bien vamos a vale un error pues venga que el bárbaro termine la triste y miserable existencia del enredador con su alabarda 72 un 10 impacta y ya está ya con que le haga vamos a tirar ah no la alabarda es un dado de 12 más 2 ya está ya lo puedo quitar pero bueno vamos a tirar el daño vale ya está pues hemos acabado con el enredador ahora ajustaré los puntos de de victoria y y apuntaremos las partes que lleva y bueno ya nos veremos en el siguiente vídeo que tengo que colocar el pasillo y a los tres tumularios muchas gracias nos vemos en el siguiente y disculpad las erratas que haya tenido y los lapsus de reglas